Anuncian invitados y actividades de la Cumbre Tajín 2013 La decimocuarta edición del Festival Cumbre Tajín, denominado El Renacimiento del Ser, se llevará a cabo del 21 al 25 de marzo con una atractiva oferta musical, con artistas como Smashing Pumpkins, Sigi Marley, Regina Spector, Fat Boy Slim, Blind Melon, Juanes, Pet Shop Boys, Julieta Venegas, Celso Piña, La Gusana Ciega, Norte Collective, entre otros. Para celebrar el inicio de un nuevo ciclo, Cumbre Tajín ofrecerá más de 5.000 actividades que incluyen artistas veracruzanos, mexicanos e internacionales, y mantendrá sus características con sedes como el Parque Taquil Sucur, zona arqueológica El Tajín y la ciudad de Papantla, como última sede con actividades artísticas, lúdicas y recreativas, así como conciertos. Rechazan la libertad de una Pussy Riot María Aldioquina, una de las integrantes del grupo musical Pussy Riot, que se encuentra en prisión, perdió una apelación para ser liderada y para que su sentencia fuera aplazada para poder cuidar a su hijo de 5 años. Aldioquina cumple una condena de dos años de prisión en una cárcel remota de Rusia por protestar contra el presidente Vladimir Putin en la principal catedral de Mosquí. La integrante de la banda había pedido al tribunal ser liberada de la cárcel, situada en la localidad de Beresmiki, en los Montes Urales, y continuar con la sentencia cuando su hijo fuera mayor. El tribunal dio su fallo contra la concesión de la solicitud. Aldioquina y otras dos integrantes del grupo fueron acusadas de vandalismo por odio religioso por su plegaria Pong, que fue criticada por Putin y por la iglesia ortodoxa rusa, por representar un ataque contra la principal religión del país. ¡Viva la religión! ¡Viva la religión! ¡Viva la religión! ¡Viva la religión! Se exhibe Film Entre la Noche y el Día en la Cineteca Nacional. Tras su paso por festivales internacionales como el de San Sebastián, donde obtuvo el premio Cine en Construcción, el Film Entre la Noche y el Día, dirigido por Bernardo Arellano, se exhibe en la Cineteca Nacional y sus sedes alternas. Esta película retrata el mundo de Francisco, un hombre que padece una especie de autismo y la relación con su familia que lo menosprecia e ignora, por lo que su mundo interno y sus sueños son su refugio, pero insuficientes para evitar la intolerancia que tienen los demás hacia él. Entre la Noche y el Día se originó en la Escuela de Cine, como un ejercicio de tesis de Bernardo Arellano en la Especialidad de Dirección en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Su reparto está integrado por Francisco Cruz, Gavino Rodríguez, Carmen Beato, Arcelia Ramírez, Joaquín Cosío, Modesto Velázquez, Irineo Álvarez y Soraya Barraza. Y se presenta en la Cineteca Nacional, el Cine Lido, el Centro Cultural España, la Estela de Luz y Lumiere Forma. Amigos, ya nos vamos. Lástima bandita, se acabó este programa, pero nos ha dado mucho gusto estar con ustedes. Ojalá que les haya gustado mucho. Y qué más, Gmail. Y los vemos en el próximo programa. Recuerden seguirnos a través del canal 6 Expresiones. Y agradecemos, como siempre, al CUPA para hacer posible el programa. Y no se olviden de escribirnos, por favor, al correo itinerantetv.com O bien, comuníquense con nosotros en Facebook. Ya saben que nos encuentran ahí como Itinerante Televisión. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por estar con nosotros. Disfruten y nos vemos en el siguiente itinerante. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.